Hacer dos puntos aquí en el panorama de lo que es este partido, porque hay obviamente los 90 minutos que vimos y hay la narrativa que se está armando, que se está diciendo en la prensa. Yo me río bastante cuando vi ayer las reacciones de los argentinos a este partido, porque yo estoy de acuerdo con ellos que Messi se debe ir del Barça, debe buscar otro proyecto para terminar su carrera de la mejor manera, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que me da risa es que los argentinos digan vente para Argentina que aquí te vamos a cuidar, en serio. Da risa porque tú sabes que la familia, esto no lo digo yo, esto lo dijo la familia de Maradona, lo ha dicho, que no solo las drogas lo estaban matando, pero si no la prensa argentina también. Y tú me vas a decir que allá en Argentina van a cuidar a Messi mejor que en Barça. La misma prensa española es tremenda. La prensa española es tremenda, pero es la misma prensa argentina que ha siempre dudado de Messi y su orgullo argentino, de su sentido de pertenencia. El mismo Messi que por ningún momento pensó en jugar en España teniendo las posibilidades y España ganaba un mundial y Argentina en ese tiempo nada. Entonces yo creo que realmente da risa escuchar eso de la Argentina. Si Messi se quiere ir para Rosario y terminar su carrera en nudos, que lo haya. Claro que Argentina fue campeón en el 78 y en el 86. No, pero estoy hablando de la carrera de Messi. Ah, en su carrera. En la carrera de Messi. Claro, sí. O sea, él tuvo la oportunidad. Él tuvo ser el equipo campeón. Sí, exacto. Quizás con él España gana uno más. No, yo creo que en este momento España por lo menos tuviera tres Eurocopas y dos mundiales. Porque en ese momento, el Messi del 2010, España jugaba muy bien. Pero con un Messi creo que hubiera sido mucho más fuerte. Yo creo que tuviera por lo menos dos mundiales y tres Eurocopas. Y Messi siempre se ha sentido argentino. Y algo que es evidencia de eso es que cuando él estaba en la Masía, lo de Masía lo querían poner por las bandas de 10. O sea, un 10 tradicional de todas las posiciones excepto la que quería Messi, que era enganche. Messi de niño decía esa palabra, enganche. Porque lo que ahora consideramos como el falso 9, realmente es un invento argentino. Se puede decir que es un invento argentino. Por lo menos fue popularizado por los argentinos. Especialmente por Maradona. 86, ¿eh? Sí. La posición del enganche. Y esa posición, el enganche, sale el falso 9. No fue invento de Guardiola. Porque Guardiola compró a Zlatan y Brojimovic para jugar un 9 tradicional. Eso fue Messi presionando a Guardiola. Incluso, tú sabes que cuando Guardiola finalmente cede y le dice a Messi que va a jugar como 9. Tú sabes cuál fue la reacción de Messi. Se empezó a reír. Que es lo que ha pedido de este niño. Literalmente de este niño. Y el otro punto que quiero hacer es que la gente le está echando culpa a muchas, muchas diferentes cosas con Barça. A Lujadores, a Coman, a Messi mismo. Y para mí, los directivos tienen cola. Por una razón. Por el orgullo que enfermó a ese club como organización. Prepotencia. Una prepotencia. Tres pisos. Porque mira los fichajes que ha hecho Barça desde que se fue a Neymar. Con toda esa plata. Todo ha sido un fracaso. Pensaban que iban a poner a... O sea, dejaron envejecer el equipo. Dejaron envejecer el equipo. Y pensaron que iban a poder usar Griezmann mejor que Simeone. A Coutinho mejor que Klopp. Dembélé. A Dembélé. Que Dembélé en Dortmund. A veces perdía las prácticas. Se quedaba dormido. Yo me imagino que cuando Dortmund vio la oferta de Barça. Ay no papi, llévatelo de una. Se estaban llorando de la risa. Le salían lágrimas de la risa y quizás se las limpiara. Con los euros. O como decimos aquí los colombianos que nos apareció la virgen. Imagínate. Entonces la directiva tiene toda la culpa de esto. Y los culés y los directivos que piensan que... Imagínate, yo tuve un debate hace poquito con un fanático de Barça. Y él me decía que Barça tenía mejor equipo que el PSG posición por posición. Y hasta me llamó estúpido. Por decir eso. Por decir que PSG era mejor. Es la misma mentalidad que tenían los directivos de Barça. Haciendo un cuadro comparativo, la verdad para mí... Pero hoy en día los resultados hablan más que... Sí, y además recordemos que esto... Un comentario que escuché desde allá, desde España. Es que no teníamos gente en la tribuna. Yo le hago una pregunta. Lo hubieran tirado botella. En la tribuna había gente el día de Liverpool. De Roma. De Roma. En el 8 a 2 no había gente en la tribuna. Pero se comieron 8. La falta que hacía el juego número 2. Y ayer la verdad me di cuenta de algo que fue... Tú puedes hablar mucho desde afuera. Pero en la calle ya son 11 contra 11. Porque desde que empezó el evento... Solamente ayer te di cuenta de eso. Dame un segundo y termino la idea. Te perdono. Y el ambiente hostil que se vio desde antes del partido... Me hace recordar a una frase que dijo... ¿Pambele? ¿Dónde? Porque supuestamente... Me acuerdo cómo se llamaba el señor que aunque peleó el panameño. ¿Te perdí el frío? Sí. No, que lo tienen en los cuarteles... Está dando sus... O sea, lucha con la gente... Con militares. Dijo Pam Belén. Es él contra mí. Y nos dimos cuenta que ayer... Ayer el PSG mostró carácter. Mostró berraquera. Pero mostró algo más que se llama... Querer ganar. Mostró el fútbol. Y mostró que Mbappé es un jugador... Exacto. Que para mí... Hablando como cronista. Para mí me dejó muchas dudas en la final contra el Bayern. Y se lo dijo a un hincha de Francia. Mbappé está como un poco pecho frío. Se lo dije así. Sí. Y muchos lo estaban diciendo. El chiringuito estaba diciendo que Mbappé no dormía. Por los nervios que tenía contra enfrentarse. Pero ayer Mbappé... Se cayó la boca un poco. Recibió las luces de todos y la rompió. Me pareció una coronación. Sí, me pareció que le dijo a Cristiano Ronaldo, a Messi y a Neymar... Yo estoy aquí. Y tengo una ventaja. Tengo un mundial. Y 22 años. 22 años y lo que... A nosotros nos tocó, por cierto, ver los dos partidos al mismo tiempo. Porque estaba el Liverpool con... Leipzig. Leipzig que, bueno... 2 a 0. 2 a 0. Merecido. Ya. No hay que decir más nada. Mbappé no más nada. Mbappé fue el mejor volante 10 de Liverpool. No, Liverpool mereció ganas. No, mereció ganas. Me jugó muy bien. Me jugó muy bien. Sí, sí, sí. Oye, el Liverpool me mostró carácter también en esa parte. Para recuperarse. Sí, porque han sido muy duros los enfrentamientos que han venido. Cada partido para ellos me dio un reto. Hablando de pecho frío. Últimamente, el Liverpool. Tú no puedes llevar el partido anterior al nuevo partido. Mentalmente tienes que desconectar. Es un nuevo comienzo. Y ayer la gente se quedó con Mbappé. Pero para mí la figura de este equipo se llamó Marco Berratti. El italiano. Que era su sueño jugar en Barça. Sí. Casi se va para el Barça en 2017. No sé si tú recuerdas. Y todos recuerdan cuando el señor Bartomeu le intentó sonsacar al jugador Berratti al PSG. Eso causó que Alcalá hiciera el negocio de traerse a Mbappé. Oye, y ganaron sin Neymar. Sin Di María. ¿Qué estará diciendo Neymar? Lo van a regañar porque cuando el árbitro piso el penalti. Dijo una frase. ¿En Mbappé? No. Neymar. Neymar, en redes. Ah. Entonces si el tribunal de... En Portuguay. Sí. Bujo. ¿Qué significa eso? Burro. ¿Burro? Al árbitro. Sí. Porque eso fue regalado. Ese penal debió ser 4 a 0. Yo la verdad... No, yo creo que hasta 5. La que le sacaron a Moise King. Moise King. ¿Qué ibas a decir tú? Hoy la prensa rendida, por lo menos no sé si ustedes vieron el titular del diario OLE, salí de ahí, maravilla. Salí de ahí. Y se habla desde la red de Europa que a raíz del Fair Play financiero, un grupo de empresarios de Qatar, donde se va a regresar el próximo mundial, va a quitar a Messi. Y lo va a ceder o lo va a prestar al Paris Saint Germain, porque a raíz del tema este del Fair Play financiero, ellos tendrían que salir ya sea de Mbappé o de Inmar para poder tener a Messi. Bueno, esa es la parte interesante, porque el PSG ha mostrado su intención... Por llevarse a Messi. Sí, por llevarse a Messi. ¿Y quién son más pendejos? ¿Barça en no poder construir un equipo para respaldar a Messi? ¿O el PSG, que quizás va a vender el mejor talento del mundo para adquirir a una estrella que ya casi tiene 35 años? Pero quién sabe, si después de este partido, a lo mejor ellos lo están reconsiderando. Al Calafi... Yo sí, yo la haría. Al Calafi hoy, bueno, una información... Todo el mundo quiere Mbappé. Mbappé lo quiere el Real Madrid. Hasta el Liverpool le está... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué a Mbappé le estaban preguntando que si por un partido él piensa en renovar? Dicen, la verdad es que mi renovación no estaba sujeta a un partido. Yo estoy muy tranquilo aquí en el PSG. Soy amo y figura, soy el tercer goleador máximo de la historia del PSG. Y según la televisión de Qatar, en próximos 10, 20 días, vi una renovación de cuatro años más del señor Neymar en el PSG. No, no va a ser Neymar. Si se va alguien, Mbappé. Si se va alguien... Si miras a los contratos... Si se va alguien de los firmes firmes... Que se vayan, porque hay otros equipos que lo quieren. Que se vayan para Liverpool. Sí, que se vayan para el Liverpool. Que lo suelten. ¡Nos vemos! ¡Antonio! ¡Hastoria! ¡Bien. ¡Hastoria! ¡Suscríbete al próximo! ¡Suscríbete al próximo! ¡Suscríbete al próximo!